Aquí pasa como en otras ciudades del área metropolitana, vehículos que ya exceden el número de habitantes, alcalde, con el efecto sobre la pavimentación, sobre las vías. ¿Qué tarea hicimos nosotros? Invertir más de 29 mil millones de pesos en pavimentación, invertir más de 18 mil millones de pesos en cambio de red de alcantarillado, pero cambiando no solo la red, sino también todo el pavimento y los andenes y llevando esto a las ocho comunas de Florida Blanca. Es decir, no diciendo solamente nos vamos a concentrar en un barrio o en unos sectores específicos, sino buscando impactar la mayor cantidad de avenidas principales. Invertirle a muchos sectores para que comuna a comuna fuesen recibiendo la inversión, digamos que bajo un concepto que a mí me parece importante, que es decirle a la gente, ustedes también pagan impuestos y por eso también merecen que se invierta en su barrio.